En Comodoro Pi se cruzaron ambos, en realidad no Petobello, sino Leila Gianni, la Secretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Desarrollo Social, el propio Juan Grabois, que fue allí en representación de los movimientos sociales, y está Camila Dolabjian haciendo la cobertura. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Débora. Hola, Marina. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien. ¿Fuiste testigo presencial, Cami? Sí, efectivamente. Estuve en los momentos previos, en la audiencia y en el posterior, que fue cuando se cruzaron, esos videos que estamos viendo en pantalla son afuera, son los que publicamos en La Nación, afuera de la sala de audiencia de la Cámara Federal, pero la realidad es que la picantez, el entrecruzamiento, empezó ya en la audiencia, lo cual fue un papelón porque fue frente a los jueces, incluso encrepándolos. Es decir, lo que pasó concretamente, esta audiencia, ¿para qué era? Bueno, básicamente es por la apelación que hace el Ministerio de Capital Humano por la decisión del juez Casanelo de que le presenten un plan de distribución. O sea, básicamente lo que están haciendo hoy, pero que se lo presenten al juez que entendió la causa de la denuncia de Juan Grabois respecto a los depósitos tanto de Villa Martelli como de Tafí Viejo. Lo que pasa es que el gobierno nunca envió el plan al juzgado de Casanelo. Es una postura 100% política porque ya estamos viendo que hay una distribución, efectivamente hay un plan, exactamente, pero no le enviaron el plan como lo requirió el juez Casanelo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque lo que dice y el argumento que presentó Gianni es que hay una extralimitación del juez porque esto se trata de política pública y que acá no hay delito. Lo que decía Grabois es obviamente lo contrario, que sí es competencia al juez solicitarle esta información porque en definitiva podría haber elementos vencidos y otros problemas, digamos, en la administración pública de estos alimentos. Camila, vos recién decías que la tirantesa empezó ya dentro de la audiencia frente a los jueces, te lo digo, me llamó la atención porque hoy estaba cubriendo allí Carola Suárez que habló con Grabois a la salida después de esta pelea que ahora vamos a ver y decía que Grabois le dijo bueno, yo como abogado acá dentro de la audiencia fue todo como corresponde, esto fue un cruce personal en las afueras. Si querés escuchamos y vemos lo que sucedió y vos nos das tu información adicional, ¿sí? Lo escuchamos. Muy claro. ¡Misionarios! ¡Misionarios en vano, Grabois! ¡Montanario que hay para mucho! Tuviste con Alberto, tuviste con Macri, tuviste con Cristina, tuviste... La ladrona sos vos, la ladrona sos vos, y además como abogada sos vos, yo estoy contento, pero ¿sabés cómo se la rompió? Andá a reclamar al fuero comercial de tu negocio. Quedaron chiquititos. Se rompió. Chiquititos. Deja de extorsionar gente. Muy chiquititos quedaron. Mandándolos a un pacto político a dame una bolsa de comida. Chiquititos. Chiquititos. Ahora te pones un león. Antes te pones un pingüino. ¿Tienes un pingüino tatuado? El pingüino se la comió el león. No sos... No sos creíble, chiquita. Creíble no sos vos. No sos chiquita. No sos creíble. Vamos, mi cartera que la tienes. Y el chonchito, ahí está. ¿Qué te pasa vos? ¿Qué te pasa vos, flaquita? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hace, boludo? ¿Qué te pasa? Te tiene que defender, Leila. Vos sos fruto de lástima, eh. ¿A cuántos convocaste? ¿A cuántos convocaste? Das lástima. ¿A cuántos convocaste? Chau, cuca, cuca ladrona. Chau, cuca ladrona. Chau, cuca ladrona. Tienes problemas con el cuerpo. Dale, flaquita. Bueno, vos sos un cerdo intelectualmente y moralmente, no físicamente. Sos un cerdo. Sos una mierda que le sacan la comida a los pobres. Una mierda. Dejá de robar, chorro. Dale, isnerista, maquerista, masista, mileísta. No tenés credibilidad. Y además, como abogada, sos la reza. Eso se va. Eso se va. Bueno, un espectáculo muy penoso. Vos seguramente fuiste testigo, Camila. Primero, porque estamos hablando de que la discusión allí tiene que ver con algo tan sensible como el hambre de la gente, ¿no? Recién nos decía la gente de la Fundación Conin, la cantidad de niños en la Argentina que tienen desnutrición infantil, que van a crecer ya en condiciones desfavorables. Entonces, bueno, es una tragedia social la que enfrenta a la Argentina y esta gente se está tirando por la cabeza, chorro, inútil, muy penoso. Creo que uno de los que estaba allí, que se cruza con Grabois, esta es Leila Gianni, ¿no? La Secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Desarrollo Social. Él le dice masista, kirchnerista, porque efectivamente... Todo lo que le dice es cierto. Ella trabajó para los gobiernos que Grabois menciona y fue con la remera de Milei, pero es cierto que tiene el tatuaje de un pingüino. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que le hacía referencia a Grabois en la discusión. Pero vos decís que esto no fue solamente lo que pasó afuera. No, 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 claramente. El entrecruzo empezó dentro de la audiencia. Ingresamos los periodistas, una audiencia pública, la Cámara Federal dispuso que podamos entrar. Entonces vimos todo lo que pasó adentro. Y primero empezó a exponer Leila Gianni como primera laboradora por parte de Capital Humano. Después expuso el otro abogado, que es el que estamos viendo en pantalla, con quien también se cruza Grabois, que le dice chancho Grabois a él, que es el doctor Romero. Y en la audiencia lo primero que ocurre es que Leila Gianni empieza a exponer, por ahí, en realidad yéndose del objeto, digamos, de la fundamentación de la apelación que hizo de Capital Humano. Y ya a los 10 segundos los jueces le dicen, circunscríbase a lo que estamos atendiendo. No empiece con un alegato sobre la política alimentaria del gobierno. Esto fue lo primero. Eso ya generó un clima extraño. Pero por otra parte, después cuando estaba exponiendo Grabois, Leila Gianni lo interrumpió varias veces. Ambos se refirieron al otro cuando estaban haciendo sus exposiciones. Pero en el caso de Grabois, con injuria de por medio frente a los magistrados sobre Leila Gianni, que se sentaba atrás suyo, Leila Gianni lo interrumpió como unas cuatro veces. Entonces, en un momento, la situación, la verdad, se tensó muchísimo. Los jueces interrumpieron, digamos, y dijeron, bueno, muchachos, vamos a cerrar la audiencia si ustedes no se comportan. Realmente un papelón, ¿no? Digamos, respecto a lo que debería ser una audiencia frente a un tribunal. Y Grabois directamente los increpó. Les decía, ¿pero a ustedes les parece bien? ¿A ustedes les parece bien que me esté interrumpiendo? ¿Les parece bien? ¿A vos te parece bien? ¿A vos te parece bien? Sí, 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 totalmente. A los funcionarios de justicia. Efectivamente, y logramos captar en las imágenes que estábamos viendo cómo apenas termina la audiencia, continúa la pelea con gritos e insultos. Y adentro que se decía, porque vos decís que Gianni lo interrumpió cuatro veces en su alocución a Grabois, pero que él la injurió. Más o menos en un parafraseo. ¿Qué le dijo Grabois a ella? Gobierno ampliador. Gobierno ampliador y hablaba de Leila Gianni como, digamos, como la abogada de esa política y mencionaba, digamos, también hizo algunas, se acercó también a la parte política, digo, habló de ella como esta abogada camaleónica, digamos, en cuanto a las alineaciones políticas que ha tenido. Entonces ya se dio desde adentro la polémica. Lo que pasó es que después se empezaron a increpar también físicamente. Sí, claro, eso fue patoteril. Totalmente, que Leila Gianni se va y Juan Grabois se queda también patoteándose con Romano, con el abogado también de Capital Humano. Sí, Ariel Romano creo que es. Pero después vuelve a investir, digamos, contra Grabois. Y ahí lo separan, hay dos personas que la detienen, Leila Gianni, porque parecía que se abalanzaba a Grabois. Así que toda una situación, digamos, de lo más no institucional. Sí, lamentable. Yo lo dividiría en tres. Bueno, Grabois debería ser un caballero, pero la verdad es que la violencia se vio de los dos lados. Fueron ambos. Sí, definitivamente fueron ambos. Lo dividiría en dos ejes. Por un lado, como vos decís, lo institucional, ¿no? Están en tribunales frente a los magistrados. Los dos son abogados. La verdad que un poquito más de respeto, ¿no? Respecto del lugar que estaban ocupando ambos frente a los magistrados en esta mañana, en esta audiencia. Ambos fueron como abogados, repito. Después, los improperios, los agravios y los insultos. Miren, yo de Grabois no espero otra cosa. Sinceramente no espero otra cosa. Lo conocemos hace años, su actitud patoteril, descalificatoria, agresiva. Desde siempre. Yo nunca lo vi en otra actitud a Juan Grabois. Sí, va a provocar. Ahora, la señora Leila Yanni fue como, bueno, funcionaria de un ministerio, como el Ministerio de Capital Humano, como abogada, como secretaria legal y técnico, como funcionaria pública. La verdad, uno esperaría que tenga otra actitud. No, yo lo escuché a Ivano Baricio y me pareció también muy atinado, porque Grabois un poco le decía, ¿y qué haces ahora con la remera del león? Un poco haciendo referencia que ella pasó por administraciones del kirchnerismo, después por masa, etc. También no es necesario, vos podés ponerte la remera del león en un acto, bueno, partidario, si vas a la presentación del libro de mi ley en el Luna Park. Yo coincido con esto que decía hoy Luis Navaricio, ¿no? Si vos vas como abogada en representación del Estado, ¿no? Representación del Estado, funcionaria pública, ¿hay necesidad también? Perdón, perdón, denme un segundo, chicas, perdóname que te interrumpa, pero la tenemos justo a Leila Yanni. Leila, perdón, estoy en vivo con Débora Pláfer y con Marina Calabrote. ¿Podemos hacer unas preguntas? ¿Viste a ratificar la denuncia contra Pablo de la Torre, verdad? ¿Estamos hablando de los contratos de la OEI y los que habría firmado Pablo de la Torre? Bueno, está muy cansada Leila, pero se está retirando en este momento, chicas, porque quería aclarar de la Fiscalía de Ramiro González, no por la causa por la que estábamos hablando de la audiencia sobre los depósitos de los alimentos, sino sobre la ratificación de la denuncia contra Pablo de la Torre. Que eso está en lijo, lijo, ¿no? Eso está en lijo y en la Fiscalía de Ramiro González, exactamente, exactamente. Bien. Bueno, así que intentamos agarrarla, pero no quito hacer... Sí, igual también, Cami, coincidirás conmigo en que todo ese manejo, tanto lo que fue la primera denuncia en la Oficina Anticorrupción y ahora la denuncia penal que transmita en el Juzgado Federal del Hijo, todo se manejó en un secretismo, apenas trascendieron unos fragmentos de la denuncia penal cuidadosamente elegidos, no sé, también si estamos hablando de transparencia y de una presunta causa de corrupción, no me queda claro por qué tanto misterio, tanta intriga, tanto secretismo, estoy cansada, para insultar a Grabois no estaba cansada la funcionaria. Sí, la verdad que sí, muy extraño, estuvo bastante tiempo declarando, son las, en este momento, no estoy pudiendo ver el... Las 15.07, Camila. Exactamente. Bueno, estuvo entonces más de una hora y media, una hora y cuarenta, más o menos, dentro de la fiscalía. Sí, por laburar una hora y cuarenta tampoco. Es una declaración... Es una mujer muy joven, además. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, quién pudiera tener sus años. Bueno, lo llamativo, te añado algo de lo que mencionaba recién, Débora, sobre esta funcionaria, digamos, que es de Legal y Técnica, es bastante inusual que una funcionaria, que la secretaria o la subsecretaria de Legal y Técnica tenga un rol tan político, tan visible. Es que, ¿pero eso por la ausencia de Petovello, Camila? Es porque realmente... Claro, totalmente, porque en realidad debería ser un escudo legal para protegerla, Sandra Petovello. En general, los secretarios legales y técnicos tienen esa función de asesorar y de detener las balas antes de que lleguen al ministro, pero acá claramente se está exponiendo, ¿no? Es un rol muy distinto a lo que en general se ve de esos funcionarios del área legal. Bueno, hoy también... Sí, tiene un ejercicio casi kirchnerista de su función. Bueno, tiene ese entrenamiento, ¿no? Sí, tiene ese entrenamiento, esa expertisa. En la dialéctica, en el tipo de confrontación que propone, en la comunicación. Sí, bueno, hoy el presidente Milley estuvo en la reunión de gabinete, también pasó por la sala de conferencias, donde está habitualmente Manuel Adorni con los periodistas. Llamó la atención que en la reunión de gabinete la foto que está publicada ahora en La Nación no está a Petovello, a lo mejor propio de la actividad que estaba realizando, o estaría en comunicación permanente con Leila Yanni por el tema de la denuncia. No lo sabemos, no sé si se dio alguna explicación, Camila. No, no se dio ninguna explicación. Leila Yanni en ese momento, en el momento de la reunión de gabinete, estaba acá. Es decir, no estaba en Capital Humano potencialmente trabajando en alguna reunión con Petovello. Estaba aquí, se presentó a las 11 de la mañana para la audiencia, así que ya unos minutos antes estaba aquí, creo que 10 y media ya estaba por acá. Así que, ¿quieren que compartamos el momento en el que Miley una vez más ratificaba, elogiaba y defendía a su ministra de Capital Humano? Lo vemos. El escándalo es el 3 en 10.000. Así están operando. Por lo cual defiende a Petovello y sigue en su cargo. Absolutamente defiendo a Petovello, Petovello es la mejor ministra de la historia. Y no tiene ningún tipo de posibilidad de causa de corrupción ni nada. No, la corrupción la tienen los kirchneristas. Bueno, ahí le faltó la menor ministra de Desarrollo Social de la historia. Antes había dicho eso. Claro, ahora bueno. Desde la redemocratización había dicho, ahora es de la historia. Pobre tantos otros ministros. Y del mundo mundial. Sí, pero bueno, en la reunión de gabinete no estuvo Petovello, pero bueno, quizá está atareada con estas demandas que tiene hoy de la logística y distribución de los alimentos. Sí, cuando tengamos la foto la compartimos. Sí, si tenemos la foto de la reunión de gabinete la vemos. Un cuadro de situación. Con el presidente Milley. Bueno, la persona encargada del operativo estaba acá también. Estaban como drop-in. Así que, aparte del equipo que en este momento está atareado por el operativo con las Fuerzas Armadas, con el Ejército y con CONIN, estaban aquí efectivamente. Incluso les puedo adelantar que ese funcionario tenía que ratificar la denuncia también contra De La Torre específicamente, pero no lo hizo porque se supone estaba también atareado por eso. Estuvo acá, pero finalmente se retiró y lo va a hacer este abogado de Capital Humano la semana que viene. Vos que sos perra de presa, Dolabiján, ¿qué se sabe de De La Torre? Sí, porque yo sé que lo debes haber taladrado a llamados a él, a todo el riñón y a todo el círculo. Y tú no tanto, te conozco. Bueno, no, a ver, fuentes cercanas a De La Torre, lo que dicen es, este mecanismo, digamos, fue, primer punto fue acordado con la gente de Petovelo, que estos contratos de ODI, y esto no lo dicen solamente fuentes cercanas a De La Torre, lo dicen también varios funcionarios de Capital Humano. Que estos contratos, ahora si les parece explico brevemente de qué se tratan, pero son generales a todo Capital Humano, no solamente al área de Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que no hubo ninguna irregularidad y que, por su parte, digamos, él de La Torre, cerca de La Torre, dicen, está limpio y dará las explicaciones que tenga que dar en la justicia porque no tiene nada que ocultar. Esta es, digamos, la versión, ¿no? El tema de los contratos, ¿cuál es? Que, claro, se encontraron con una administración en la que necesitaban personas y las designaciones estaban frenadas, por lo importa, en pericia, por le echan la culpa a Pose, porque dicen que se demoraba en jefatura de gabinete, algunos dicen que había tantas internas que se las trababan entre sí dentro de Capital Humano. Entonces, hay distintas teorías de por qué se frenaban las designaciones. Encontraron qué mecanismo, transferir el dinero a una organización internacional como es la OEI y, a partir de ahí, hacer las contrataciones pertinentes para que haya equipo, básicamente. Lo cierto, entonces, es que estas contrataciones podrían dar cuenta de sobresueldos porque hay algunos funcionarios que tenían topes, digamos, para cuánto podían ganar por mes. Entonces, lo primero que se estima es que podrían haber algún nivel de sobresueldos y o que había una parte de los sueldos que se pagaban en dólares. Esta es la denuncia de Capital Humano. Eso es lo que vino a ratificar Leila Gianni aquí a la Fiscalía en Comodoro PIN. Eso después tendrá que probarse, pero además tendrá que verse, y puedo adelantar que el fiscal va a pedir, que le manden toda la nómina de OEI. Es decir, no solamente los que estaban contratados a través de la torre, sino todos. Y ahí, bueno, veremos qué tan genérico era a este ministerio o qué tan específico a la Secretaría de la Torre. Bueno, interesante. Bueno, veremos cómo evoluciona, ¿no? ¿Quién firmó? Si la ministra estaba o no estaba al tanto de esta situación. Algo que sucede en la administración pública, Camila, desde hace décadas, ¿no? Porque, como vos decís, los sueldos muchas veces tienen topes o son magros para funcionarios que tienen que tomar decisiones sobre cientos de millones de pesos, estando luego, bueno, a tiro de cualquier denuncia penal. Entonces, esta práctica, lamentablemente, sucede y mucho. Habrá que ver si logran probar que de la torre tenía alguna responsabilidad sobre sueldos que, en algunos casos se dice, se cambiaban pesos a dólares para otorgárselo a los funcionarios, ¿no? Sí, y la denuncia también más concreta de Capital Humano es que habría nombrado a personas que no iban a trabajar. Este grupo de raggers que cuentan de Capital Humano que no la aburaban. Bueno, pero que es la única manera de pagar los sobresueldos, Camila, tener una especie de a los chocolates de go. Para blanquear los sobresueldos. Sí, de personas que son en realidad desaperros de un contrato para que el dinero se vaya a otra parte. Obviamente, el bolsillo de alguien. Pero no se descarta tampoco que personas que están nombradas en Capital Humano al mismo tiempo puedan tener un contrato con la OEI. Es decir, no es necesario que haya solamente, digamos, un tercero que reciba el dinero y se lo transfiera al banco de otro, ¿no? Sino que también podría ocurrir que hayan personas que están trabajando en Capital Humano o que están dentro de la nómina de Capital Humano y que además tenían un sueldo de la OEI para completar su sueldo bajo, digamos, que sería el que le daba el Estado. Y después por la organización internacional recibían un plus. Esta también es una posibilidad. Pero de vuelta, como mencionaban recién ustedes, todo tiene un gran nivel de opacidad en este momento. Entonces, empezar a clarificar a medida que la denuncia que hicieron aquí en la Fiscalía González se vaya acompañando de documentación, que al momento no ha sido presentada. Es decir, todavía falta que la denuncia que ya fue ratificada tenga anexos y documentación que dijeron que iba a acompañar para que el fiscal empiece a investigar efectivamente. Hay que ver si cita indagatoria a De La Torre o no. Gracias, Camila. Gracias. Muchas gracias. Un beso enorme, chicas. Chao, hasta luego. Nos vamos a la redacción de La Nación. Hay muchos temas policiales para desandar con el Tucu Costa. Contanos, Tucu, arrancamos por la Toretto. Ayer hablaste de esos chats con los amigos.